En esta ocasión vamos a comentar sobre una película dirigida por Roger Ross Williams que está teniendo mucha influencia en la actualidad porque entre sus protagonistas está nada más y nada menos que el intérprete de música urbana, el urbano, Bad Bunny Yo no sé si él es reggaetón o trap o dembo Él empezó en el hecho de todas esas vainas que tú has dicho Y ha mezclado todo Pero para mí él es el tipo que canta botezando Tiene a tu merengue en su más reciente producción Es decir que uno de los principales ingredientes por lo que está llamando la atención la película es porque Bad Bunny tiene un papel que tiene cierta preponderancia en la película Porque es como el interés sentimental del protagonista que es Gael García Bernal La película se llama Casandro Y va sobre la vida de un biopic Sobre la vida de un luchador De lucha libre Que fue en México el primero que abiertamente Se declaró homosexual Y creó un personaje en base a eso Su personaje de lucha, de luchador Lo hizo en base a que él era Homosexual Y bueno, el tipo rompió barreras en su momento Porque la lucha siempre se ha considerado un deporte Bien macho De hombres Y es México Entonces los personajes que no son Muy machos Sino que son más coloridos Tienden a ser los personajes como de relleno Que son los que siempre van a perder O siempre van a hacer un show Y van a desaparecer Pero él quiso Lograr que su personaje Siendo colorido Siendo animado Siendo homosexual Fue un personaje preponderante Dentro del elenco de la lucha Y obviamente poco a poco lo fue logrando Y la película trata sobre su vida Y creo que Sin ser la mejor película Que hemos visto en el año Es una película que se disfruta bastante Realización impecable Hablábamos de que Gael García Aunque sus papeles suelen ser Suelen tener los mismos matices Él por lo general Está muy bien en sus papeles Y también hay algo importante Es que No solamente el elemento de la lucha Resuena mucho con los dominicanos La manera como este director Te plantea la película Siendo él un negro norteamericano Te da como una impresión De película latina Lo cual me llamó mucho la atención Sí, yo me sorprendí cuando vi Quién era el director Sí Porque me parece que Tiene una Una ambientación Y un contexto La película De una época Muy bien lograda Sí Y sobre todo hay como mucha Mucha calidez Exacto En las imágenes Y en esa representación De la cultura mexicana Muy bien puesta Esa escena Y toda esa coreografía De la lucha libre De ese mundo Y de la creación De los personajes Del lenguaje De las peleas Nosotros siempre decimos Que la lucha libre Es la novela de los hombres La novela de los hombres Eso es así Porque es así Y hablando de novela La película tiene como ese aire también De una novela Telenobelesco Sí, de una novela Que también se lo reconozco mucho al director Porque por lo general El norteamericano No logra esa conexión Con el tema latino Yo vi como 10 minutos En estos días De la película Blue Beetle De DC Y eso es una Eso da asco Es asqueante Náusea A ti te gustan los problemas Sí, sí Pero es que La representación De la cultura latina Que se hace En Blue Beetle De DC Eso es asqueante Eso da asco Y es una araganería creativa Sí, sí Eso da asco Y vergüenza Porque No, oye Ellos tienen Más hispanohablantes En su territorio Que España Imagínate Para que estemos claros Nada más mexicanos Mal contados Como hasta el 2019 2020 Eran 35 millones De mexicanos Imagínate tú O sea que No les luce De que desconozcan Lo latino Y sobre todo La cultura mexicana A una nación Que le quitaron Texas Que le quitaron California Exacto Más o menos ¿Tú entiendes? Que lo tienen ahí El estado más grande De yo Se lo cogieron a México Que lo tengamos pendiente Pero este señor Roger Williams Sí tiene Esa sensibilidad Esa película Perfectamente Te la pudo haber dirigido Uno de la Santa Trinidad Mexicana Él había hecho Un documental Sobre Sobre este luchador Y él dice Que él se acercó A este personaje Porque tuvo la oportunidad De interactuar En una actividad Que él estaba Y que le sorprendió Mucho la receptividad Que él tuvo De parte de todo el mundo Y después Se puso a indagar Este Quién era él Y lo que había significado Claro Ahora es muy fácil Tú decir Yo soy esto Yo soy lo otro Pero esa gente Que rompió esquemas Esa gente Que tomó una decisión De rebelarse Contra todo Y de hacer eso Algo Algo significativo En su ambiente Porque como dice José O sea Hay Hay una preponderancia De ciertos personajes En la lucha libre Que son los que lo dejan Como quien dice Son los ganadores Por ponerlo De alguna manera Son los ganadores Porque tienen Unas características Que le permiten Cumplir con ese rol El rol del ganador Del más fuerte Y eso cumple Con un estereotipo Y él decía Pero yo puedo ganar O sea Yo ¿Por qué yo no puedo ganar? Porque Y construyó Desde ese imaginario Casandro Que viene Porque en ese momento Estaba viendo la novela Que era Casandra Sí Hay una referencia A la novela Que hay una referencia A la novela Que eso es ¿Pero cuál Casandra? La Casandra La telenovela La venezolana Claro La de los noventa La de los noventa Con Osvaldo Río Con Osvaldo Río Y habló Qué buena estaba La protagonista Sí, claro Toda era Corayma Corayma Torres Señor director Sí Corayma Torres Corayma Torres Oh Dios Esos sueños La telenovela Y la telenovela También está muy presente Porque formaba parte De la rutina Que él tenía Con su mamá Que era Sí, sí Que veían la novela También Y que es algo Que nosotros No podemos identificar Porque eso se replicó Mucho aquí Sí Y lo hablábamos Cuando conversábamos De La Dama del Silencio De cómo De cómo la televisión Mexicana De cómo De cómo esa cultura Del entretenimiento Nos afectó a todos Como latinoamericanos Claro, claro Y construyó Costumbre También para nosotros No, y la lucha libre O sea La lucha libre mexicana Es una influencia directa En la nuestra Lo que hacía Jack Veneno Jack Veneno Se dio a conocer Y rompió cánones Y se hizo El nombre El nombre Que se fabricó En nuestro país Y la leyenda Porque precisamente Copiaba Basaba Su Su plan de lucha Su Su corpus Por así decirlo De trabajo En las piruetas En las En las acrobacias De los luchadores mexicanos Que es muy espectacular La lucha de ellos Es mucho más espectacular Incluso que la norteamericana Por supuesto En cuanto a las piruetas Que hacen los personajes Sí, sí Es muy técnica Y el Jack Veneno De los 70 Como bien nos dice Un amigo Que tenemos Que colaboró con nosotros En la Quinta Pata Un enmascarado Ahí Extrañísimo Que conoce mucho De lucha libre Él Él nos Bien nos explicó Que Óyeme Ese Jack Veneno De los 70 No es para nada El que nos tocó A nosotros Sí, no Porque ya estaba Medio barrigoncito El que nos tocó A nosotros Medio barrigoncito Que ya no podía ser Casi No podía hacer nada Ya no podía hacer nada Fácil que Que la patada voladora Era un problema Para él Era muy notable Pero era Pero el poder De su leyenda No nos hacía ver eso A nosotros Seguía siendo espectacular No, claro Jack Veneno Campeón de la bonita Y las leyendas Que se cuentan Porque Hay lados sórdidos Mira lo que dices tú De Casandro Ese luchador gay Y en ese entonces Es muy estigmatizable El tema Aquí se habla De ese tema también Que hubo luchadores De preferencia gay Pero parte atrás Exacto Escondido Y se habla fuerte De consumo de drogas Y un consumo de drogas Que los rumores Le tocaron Fuertemente Al mismo campeón De la bolita del mundo Y Y a todo Y a la mayoría Bueno Y sincretismo también Claro A asociaciones A Deidades A deidades Bueno En la película Toca todos esos temas El consumo De sustancia De la homosexualidad Lo tocan Sin problema Ya por la Quizá por la época En la que vivimos Y también mencionar El papel de Bad Bunny Que a mí me parece Bastante bien ¿Qué tal Bad Bunny? Yo creo que él Dime José Si es lo que es Como un celaje Por eso Pero que No está mal Es un celaje Es un celaje Que no está mal Él es el interés romántico Del Del Casandro ¿Cómo? Pero no se arriesga Sí, pero se chulean Sí, pero no se arriesga Porque si ya tú lo vas a hacer Si ya Si te Métete Tú no estás Actuando No, pero espérate No, pero espérate No, pero espérate No, pero espérate Intestinales y anales Tú puedes arriesgar Y meterte el pase Que te tienes que meter En la película Y dejarte chulear Sí Él se cuidó un poco Pero él siempre ha vendido Esa imagen como ambigua Sí, pero la ambigüedad Hasta un punto Recuerda que él es boricua Recuerda que él habla De romper Vainas a las mujeres Pero yo creo que Él puede tener carrera En el cine Él está en Bullet Train La película Ahí el papel de él Es más largo Un poco más largo Tiene más minutos Sí, tiene un par de minutos más Pero aquí él tiene más diálogo En esta película Porque el personaje de Bullet Train Yo lo estoy sudando Tratando de no sonar boricua Y sonar mexicano Exacto Él trata como de guardar El acento Ah, pero cuidado Cuidado si fue eso Puede ser un personaje mudo también Porque no hay que hablar tanto Sí Pero yo creo que él tiene Soltura No, él tiene soltura Para actuar Yo creo que él Puede llegar a hacerlo Un gay mudo Bien Sí Todos tienen derechos Y creo que la película Tiene los ingredientes Para conectar Con el público latino Que es eso que hablábamos La lucha La telenovela La relación de él Con su madre Tan cercana Exacto La crianza materna El aspiracional Desde el espectáculo La creación De un personaje El cómo se disfruta eso Y también tiene una parte Que me parece que es como Muy sutil Pero importante Y es La responsabilidad De la gente grande ¿No? Que tú sabes Que con un gran poder Viene una gran responsabilidad Y que eso también lo toca Y que él siente ese peso Llega un momento Que él siente ese peso Pero lo compromete No una carga No un peso de carga Sino es Mira todo lo que Un aliciente Por todo lo que yo tuve que pasar Al final Puedo mostrar un resultado Vario la pena Yo haberlo hecho Porque hay gente Que me vio a mí Y se pudo identificar Y pudo entonces Replicar Lo que yo estoy haciendo Desde la inclusión Y desde la aceptación Que eso es lo que hacen Ese tipo de decisiones ¿No? Que se visibiliza Y dependiendo De la forma En que se hacen Pues logran tener Un impacto Que creo que es Al final Lo que va de la película Casandro entonces Señores ¿Dónde vemos Casandro? Es de la plataforma Prime Video De Prime Video Sí Ya lo saben A esta misma hora Por este mismo canal Ya veneno Tomorrow I'm gonna kill you Rifler me mandó Un luchador Un luchador Que te va a romper Y te va a desbaratar Dice él Que te va Dice él Que te va a romper